¿Cómo le va Fernando? Estamos en vivo para Estadio 13. Bueno, quería preguntarle cómo se prepara para este partido para jugar contra gimnasia y se podría confirmar el equipo y si no es así, si Aguerre sale e ingresa Macaño. Este, preparar bien como siempre, la verdad que las preparaciones de los partidos, la predisposición de los jugadores, o sea, el hecho de abarcar más allá de la cantidad de días que uno tenga entre partido y partido, de abarcar todo lo que hay que abarcar siempre con respecto a lo que significa minimizar los márgenes de errores con respecto a las cosas que nos pasan a nosotros, evaluar siempre con respecto al rival cuál es la mejor táctica y estrategia que se puede desarrollar dentro del partido para que no nos dañen y dañarlo, o sea, todo eso está hecho, lo hemos llevado a cabo, este, y bueno, así que estamos este, muy, con muchas expectativas y obviamente con un solo pensamiento como siempre, mañana este, poder llevar a cabo todo lo que hemos, lo que hemos trabajado, lo que hemos planificado, lo que hemos hablado, este, lo que vamos a ver esta noche en Buenos Aires cuando, cuando lleguemos con el video, este, y explicaciones y demás para, nada, para entrar mañana en cancha, este, y yo quiero, ojalá, este, quedarnos con los tres puntos, que en definitiva es lo que, lo que queremos, y con respecto a lo que me preguntás, este, de los cambios, si tengo que terminar de, 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 de ver, este, y de, de, de evaluar con respecto a eso, si obviamente que va a haber cambios, pero el tema de, este, en este caso de, de Alan, eh, con, con Ramiro, si ese es un cambio que, que va a ser seguro, pues, una, una determinación que ya, ya está tomada, así que va a atajar este, va a atajar este, va a atajar este rama y va, va a salir Alan. Luis Capito Antonio. Hola Fernando, buen mediodía, ¿cómo te va? Buenos días, ¿cómo está? ¿Cómo te va? Muy bien, gracias por, por atendernos. No, la consulta tiene que ver con la, con lo que te, reciente consultaba el, el colega, eh, si se puede saber algún, el motivo de la, de la salida de Alan Aguirre, un jugador que había sido titulado en los últimos años, o si es solamente una cuestión táctica y estratégica, eh, y además, si se puede saber, eh, si charlaste con Larry Saldana en estos días, que va a estar a cargo del fútbol de Newell, y cómo, este, están planificando lo que viene, estas diez fechas que restan del torneo. A ver, eh, todos los cambios que nosotros hacemos, este, con respecto a la entrada de alguno otro jugador y a la salida, obviamente, porque para que entre uno, el armado del equipo, con respecto a la semana anterior, tiene que salir otro, este, son todos cambios que tienen que ver pura y exclusivamente con situaciones deportivas, futbolísticas, evaluadas, y evaluadas con el correr del tiempo, o sea, no se evalúa ni es más el puesto del arquero de un segundo para otro, ni de un partido para otro. Eh, después, como siempre le digo a los jugadores, puedo acertar o me puedo equivocar, este, pero no hay ningún tipo de, de dudas, los jugadores no la tienen, y me gustaría que no la generen hacia afuera, este, porque cualquiera que, que entienda un poco de fútbol, debería saber, con la primera interpretación, no debería haber este margen ni para la pregunta del por qué, el por qué siempre es futbolístico. cuando, cuando, cuando alguien, este, considera de que no, su rendimiento, después de una determinada cantidad de partidos, no es el óptimo, no nos está entregando, de alguna manera, algo que nosotros estamos necesitando, y no estoy hablando de Alan, estoy hablando del equipo en general, digo, en todos los cambios, porque acá con nosotros, creo que ahora, este, con el, con el cambio de Alan, creo que han jugado, han jugado casi todos, o todos, este, este, y siempre los cambios tienen que ver con, con un tema futbolístico, no, no tiene que ver con otra cosa, este, simplemente evaluaciones, y, y buscar, este, poner, este, poner, en cancha, lo que uno considera que es, este, el equipo más apropiado, y los jugadores que están en un mejor momento, por eso siempre cuando uno habla de, de la igualdad de condiciones, y, y de la evaluación constante, tiene que ver con esto, eh, tiene que ver con que en algún momento se puede producir algún tipo de cambio que uno no se lo espere, ahora que uno no se lo espere, este, como jugador, o que uno no lo espere como, como periodista, o como hincha, este, no significa que el cambio tenga, tenga que ver algo, este, más allá que no sea pura y exclusivamente algo deportivo y futbolístico, en el caso de Alan, como todos los que han entrado y los que han salido, los que van a seguir entrando, y van a seguir saliendo, y los que sostienen su lugar es porque nosotros consideramos que, que nos están dando lo que nosotros buscamos, y, y los que entran y salen, este, siempre estamos en la búsqueda que el que entre se pueda quedar con el lugar. Yo se lo digo siempre, o sea, la igualdad de condiciones está bárbara y se lleva a cabo, pero cuando uno pone jugadores, lo que uno quiere es que el jugador rinda para que se quede, y que después haya una pelea en el buen sentido, una lucha, este, por el lugar, en el puesto, en la semana, este, cuando le toca bajar a jugar a reserva, a los que, a los que bajan, este, para que vuelvan a ganarse un lugar. Ahora, cuando uno después pasa dos o tres fechas o más, y evalúa, este, que, que hay otro compañero que puede estar, este, en mejor condiciones, o que nos puede entregar algo que de repente no estamos recibiendo, bueno, uno lo que hace simplemente es cambiar. Es la potestad que yo tengo, este, en cuanto a lo que significa no solo conducir un grupo, sino elegir cuál es el equipo que yo considero que, que tiene que jugar, y después, obviamente, que, que le vuelvo a repetir. Sí, conmigo nunca va a haber un cambio, eh, porque yo, este, pueda llegar a interpretar, este, que, que hay algo que no me gusta. Cuando yo encuentro algo que no me gusta, directamente, llamo a los jugadores, hablo en el vestuario, no tengo problema con nadie, afortunadamente, y conduzco, este, a este grupo, como muchos otros que me han tocado, este, desde la buena relación, desde el afecto, si es posible, así que, todo lo que se produzca acá, en cuanto a lo deportivo, tiene que ver, puede, exclusivamente, con un tema, con un tema, con un tema futbolístico. Y, con respecto a lo de Julio, que me preguntaba, sí, ya, ya hace un par de días, este, que Julio está acá con nosotros, el, no recuerdo si el martes o miércoles, bueno, en algún momento de esta semana vino Nacho, este, obviamente como presidente del club, a presentarlo a Julio, este, a, adelante de los jugadores, y con nosotros también, este, y a trasladarnos, que bueno, que a partir de este momento, o de ese momento, este, este, era el nuevo manager de este, deportivo del club, y bueno, así que obviamente que lo, lo, lo tomamos, este, lo tomamos como, como lo tenemos que tomar, o sea, con el respeto suficiente, este, obviamente que se va a ser un, un compañero de, de trabajo, que está por encima mío, porque es el manager deportivo, pero bueno, una persona que conozco de hace muchísimos años, que hemos sido hermanos de guerra, en lo que nos ha tocado vivir en la época del noventa, este, y nada, eso es lo que, son decisiones que se toman de acuerdo, este, de acuerdo al club, yo en ese sentido, vuelvo a repetir, como siempre, yo en eso no, no, no entro, simplemente escucho, y después sacato y trabajo con la gente que, que me toca trabajar, en este caso, a partir de, vuelvo a repetir, esta semana, ya hace un par de días, este, con Julio a la cabeza en el tema deportivo. Fernando, eh, bueno, precisamente, acerca de estas reuniones que tuviste a lo largo de esta semana, eh, tuviste el respaldo de Ignacio Astore, del propio Julio Saldaña, digo, porque a los números me remito, y debe ser preocupante, también, para vos, en lo personal y en lo colectivo, eh, sumado a, a la mala campaña que hablábamos de visitante, cuando le costaba, ni hubo de salir del coloso, se le sumó, en condición de local, con una serie, una seguidilla de partidos consecutivos, que no pudo, sumar ni siquiera un punto, bueno, ¿cuánto te preocupa, a esta altura, la realidad futbolística del equipo? Siempre me preocupa, hay mucho, obviamente, la, la preocupación es, yo cuando arrancó todo esto, y, este, y ganábamos partidos, este, de local, íbamos de visitante y no podíamos ganar, o íbamos de visitante y habíamos empezado con lo como patronato, después de un par de fechas, este, y, y logramos empatar, este, la preocupación siempre está, uno tiene siempre que tener un grado de preocupación, porque la preocupación es lo que te hace estar atento, estar alerta, lo que te hace, no solamente corregir los detalles o los errores que nosotros tenemos, sino, este, mirar un poco más profundo, este, analizar, este, con, 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 con todo el detenimiento del mundo para que, para que todos se vuelvan a encauzar, para que todos se vuelvan a encabilar bien, y bueno, la situación ahora, este, más allá de que, de que de visitante hemos ganado con, con Lanús, y hemos empatado el partido al otro día, este, en Mendoza, este, bueno, es un poco el antítesis de lo que nos pasaba antes, antes ganábamos de local y perdíamos de visitante, ahora ganamos, empatamos de, de local, estos últimos, perdón, de visitante, estos últimos partidos, y, este, y no ganamos de local, y obviamente que me preocupa, me preocupa, este, como me preocupaba antes cuando, cuando ganábamos en casa y no ganábamos afuera, porque, este, lo que significa ganar y perder, este, constantemente significa que, que no, no encontramos la regularidad que nosotros buscamos, y la preocupación pasa por ahí, nosotros necesitamos ser un equipo que tenga regularidad, un equipo que, que obviamente que va a ganar y perder partidos, o empatar como, como todos, este, porque a todos les pasa, salvo dos o tres equipos, los que puedan llegar a estar arriba, este, especialmente el caso, el caso, el caso de River, o los que ahora están más consolidados, este, ahí peleando, peleando con River, pero, la preocupación siempre está, este, obviamente que a mí más que a ninguno, o en realidad, a ver, para no separarme de nadie, a mí como a todos, no nos gusta, no nos gusta perder, no nos gusta no conseguir resultados, no nos gusta no conseguir puntos por nosotros, por el club, por nuestro escudo, por nuestra gente, este, porque sabemos que la gente está contenta de estar feliz cuando el equipo, cuando el equipo, cuando el equipo gana, entonces, por eso es que lo buscamos desesperadamente en cada partido, más allá de los errores que podemos cometer dentro de un partido, siempre la búsqueda está de quedarnos con los tres puntos, porque sabemos lo que significa Null, porque sabemos lo que, lo que queremos, sabemos lo que la, la gente quiere, este, que es ganar partidos y estar, estar contentas de ese lado, eh, y es lo que hacemos, es lo que hacemos todo el tiempo, eh, la realidad es que no, no nos hemos transformado en un, en un equipo regular, en un equipo regular, perdón, este, y eso hace de que, de que la suma de puntos no es, no tiene, no tiene que ver con, inclusive con algunas situaciones en cuanto a algunos partidos que, que por ahí uno podía haber merecido mucho más, pero la realidad es la que es, o sea, que hay que hacerse cargo, lo cual yo siempre lo dije que me hago cargo, este, pero tengo, tengo convicción y tengo las cosas muy claras de que, de que el equipo nunca, bajo ningún punto de vista, en ningún partido, salvo en algunas excepciones dentro de un mismo partido, pero muy poco tiempo, este, siempre ha buscado el partido, siempre ha revertido partidos, este, los jugadores, nosotros hablamos mucho con ellos, este, y nada, y tienen la misma preocupación que tenemos nosotros por, por ganar, este, pero, este, más allá de eso, este, tenemos el convencimiento de saber lo que, lo que estamos haciendo, y con respecto a lo que me preguntaba, si cada vez que hablo, que hablo, que hablo con Nacho, o que hablo con Julio, que está acá con nosotros, con algún otro dirigente, que ha, que ha venido, este, al vestuario de pueblos partidos, o que ha venido, este, acá a Bellavista, a presentarse, este, nada, siempre lo que recibimos es la, la tranquilidad, y, de, de, de seguir trabajando, porque saben cómo trabajamos, saben cómo somos, saben que vivimos para esto, saben el amor que le tenemos a nuestro club, y saben, este, que bueno, que es justamente, estamos luchando contra esa, contra esa irregularidad de la cual hablamos, y queremos que, que se corte, y bueno, y obviamente que eso se corta, este, no solamente siendo lo que somos, o con la propuesta que tenemos, sino, este, ganando partidos, y bueno, ojalá que, ojalá que así sea, que yo creo que, más que, más que todos, creo que el equipo se, se merece, se merece ganar el partido del fin de semana, y, y, y encarrilar con otro, con otro partido detrás, pero bueno, primero hay que abarcar el, lo que, lo que nos ocupa, y el partido más importante, que es el que viene, el que vamos a jugar ahora con gimnasia, y ojalá que así sea, porque nos va, nos va a hacer muy bien a todos, y aparte creo que vuelvo a repetir, no sé si a alguno le sonará feo, pero yo, que estoy acá, y que sé, el grupo que conduzco, y que veo los partidos, y que lo analizo, y que analizo todos los rivales, creo que sinceramente, este, nosotros merecemos, este, merecemos un triunfo por, por la entrega y la búsqueda que hay en cada partido que nos toca disputar. Hola Fernando, ¿cómo estás? Coco Paradiso te saluda, buen día. ¿Qué tal, Coco? ¿Cómo le va? Buen día. Bueno, primero quiero preguntarte quiénes son los jugadores que no están disponibles para este próximo partido, y se supo en la semana que Maxi no estuvo entrenando con normalidad, te quiero consultar si es por una molestia muscular, o fue un golpe durante el partido frente a Vélez, y si puede ser tenido en cuenta también para este partido. No, a ver, los jugadores que no tenemos disponibles con respecto a la semana pasada son Juani, que tiene cinco tarjetas, y bueno, y Maxi, que lamentablemente tampoco vamos a poder contar como lo hicimos la semana pasada, él tuvo un golpe muy fuerte, el otro día muy cerca del banco, va a recibir una pelota, no sé si se acuerdan, este, este, no, no me acuerdo, no me acuerdo si fue Poblete, creo que entra de atrás y le da una patada, este, muy fuerte a la altura de la pantorrilla, el gemelo, eh, igual siguió jugando todo el partido sin problema, y creo que ha jugado, este, cuarenta y tantos minutos, este, que fue lo que, lo que estuvo en cancha muy buenos, y la, teníamos obviamente como lo hablé con él, el otro día cuando volvimos, y como estuve hablando hoy con él ante el entrenamiento, mucha, mucha ilusión con respecto a, a cómo lo habíamos visto, y cómo él se sentía, y bueno, nada, cuando arrancó la semana, sí es verdad que, el primer día entrenó diferenciado, después el segundo día se fue a hacer este, esto ya estamos hablando del día martes, se fue a hacer un estudio, eh, afortunadamente el estudio dio bien, entonces nos sacábamos especialmente él, el peso de encima, en, 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 en la tranquilidad de saber de que no tenía ninguna lesión muscular, que había sido el golpe, pero que bueno, el golpe había sido muy fuerte, y que eso todavía le seguía molestando, este, el miércoles hicimos un entrenamiento, este, muy bueno, pero, este, dentro de, dentro del gimnasio, este, donde, donde no hubo, este, tantos movimientos, ni golpe con la pelota, este, pero bueno, me dijo Maxi que estaba bien, en el miércoles mismo hablamos también otra vez, y nada, y ayer empezamos el entrenamiento de fútbol, y, y, me dijo que se le había agarrado un poquito el gemelo, pero que a medida que fue la, fue la entrada en calor y todo, y un poquito, apenas arrancó el fútbol, este, arrancó bien, y después ya, nada, a los diez minutos, este, se le empezó a cargar el gemelo, era sintiendo una sensación ahí, me contaba como de, de contractura fuerte, que, que le daba la sensación de que podía llegar a pasar algo, así que salió el entrenamiento, y bueno, cuando salió el entrenamiento, fui a buscarlo, como hago siempre con todos, al consultorio médico, bueno, no pude hablar en ese momento con él, pero sí, obviamente hablé con, con Juani, este, me contó, este, qué era lo que le estaba pasando, bueno, lo mismo que me contó Juani, es lo mismo que me dijo, hoy cuando hablamos con Maxi, que tiene ahí una sensación, en el gemelo, que no lo deja, que no lo deja moverse con libertad, y que, y que eso, este, le genera la sensación de que en algún momento le puede llegar a pasar algo, porque es una contractura, se la agarra en algún momento muy, muy fuerte, no sé, bueno, hablando obviamente con, con Juani y con, y con él, este, obviamente que uno no puede estar, este, corriendo el riesgo, como ya lo dije la otra vez, de que, no solamente Maxi, sino cualquiera, que alguien se lastime, eh, así que, bueno, lo que va a hacer Maxi ahora es, este, tanto hoy, que ya arrancó, y mañana, y me imagino que el domingo, no solo cuando volvemos, este, el domingo ya estamos entrenando otra vez, o volvemos a jugar el jueves, este, va a entrenar diferenciado, y, nada, con la idea de que se meta lo antes posible dentro del grupo, y después evaluar a ver si ese meterse lo antes posible le da espacio para que, para que el jueves esté con nosotros, que es lo que queremos, pero bueno, eso ya va a tener que ser un poquito más adelante en la semana que viene, este, y nada, y ojalá que, y ojalá que así sea, y si no es así, bueno, tenemos que esperar hasta la otra. Hola, Fernando, Julián Martín de Zapping Sport, te saluda, ¿cómo andás? Hola, Julián, ¿cómo andás? Todo bien. Bien, recién decía que, que Astor, bueno, lo presentó a Saldania como el nuevo manager, el propio Saldania con nosotros, charlando en la radio, nos dijo que, que ya no tendrá lugar en su proyecto, al menos, eh, Lucas Bernardi. Yo, no, perdón, 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 si hablaste con Lucas, si hablaste con Lucas en lo personal, y pudiste charlar, porque fue quien te convocó para, para el proyecto, y cómo, cómo lo sentías. Con Lucas hablé en su momento, este, este, cuando, cuando él tuvo, no sé si charla, este, privada con el presidente, o con Julio, este, y nada, y hablé, y obviamente que hablé todo lo que tengo que, lo que tenía que hablar, este, y Lucas lo sabe claramente, que yo estoy eternamente agradecido, porque sé que, que él, este, me ayudó, hizo fuerza para que yo pueda volver al club, y eso para mí es un agradecimiento eterno, este, y bueno, y a partir de ahora, después, serio, lo que suceda, vuelvo a repetir, o sea, lo que suceda a partir de ahí, son situaciones, este, que no, que no tienen que ver conmigo, o sea, son decisiones que se toman en cuanto a lo que significa, lo que es, este, el presidente del club con su gente, y vuelvo a repetir, a mí, nada, a mí ahora me dijeron que, como a todos, que, que el nuevo manager del club es, es, este, Julio, y bueno, nada, y ahora trabajar, este, con Julio, de, de la misma manera, como, como trabajamos siempre con, con Lucas, o sea, con, con constante, permanente intercambio de, de todo tipo, con respecto a lo futbolístico, desde el desayuno de la mañana, acá, a las ocho, ocho y pico de la mañana, este, charlando de fútbol, y hablando un poco de todo, y cuando terminan los entrenamientos, porque, eh, eh, obviamente antes lo hacía Luca, y ahora lo hacía Julio, están acá, con nosotros, y bueno, es lo que a mí me, me corresponde, después a ver quién entre y quién sale, yo en eso, obviamente que no puedo, lamentablemente, este, eh, no puedo entrar, o en realidad, este, no es algo que tiene que ver conmigo, yo me tengo que, me tengo que dedicar a, a lo mío, que es lo, 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 lo deportivo, y lo que significa conducir el grupo, armar el equipo, y buscar ganar partidos. Última pregunta. Aquí estamos en vivo, en de 12 a 14, ¿cómo estás? ¿Qué haces, Luis? ¿Cómo andás? Muy bien. Fernando, ¿cómo estás viviendo este momento? Porque de hablar con D'Amico pasás a Astor, de hablar con Bernardi pasás a hablar ahora con Saldania. Sí que le metés para adelante, que pensás en el fútbol, pero es tu equipo, ¿no? Sí, pará, no seas malo. Con naturalidad, si vos sabés que hay elecciones, ¿qué puede pasar? Que pueda quedarse la gente que estaba antes, o que venga gente nueva. Yo soy entrenador de Ñull, y este, y a mí no me están cambiando los jugadores todo el tiempo. Lo que cambian son personas externas a lo que es el cuerpo técnico y a los jugadores. Entonces lo vivo con naturalidad. Lo vivo con absoluta naturalidad. Antes era Cristian D'Amico, y ahora es Nacho Astores. Y antes Cristian D'Amico me podía decir algo o pedir algo, y yo lo tenía que hacer, porque era presidente del club, y ahora me pasa exactamente lo mismo con Nacho. Y lo mismo, antes con Luca, y ahora con Julio, como le acabo de decir. Con absoluta naturalidad. O sea, a mí no me modifica nada. Ahora sí hay un cambio de comisión directiva, le sacan medio equipo, entonces yo digo, pero no, pero pará, porque con medio equipo se hace complicado. Pero a mí no me tocaron nada, no se modifica nada. Acá no cambió absolutamente nada. Nosotros en la parte deportiva seguimos siendo los mismos que éramos, de lo que se refiere obviamente a cuerpo técnico y jugadores. Entonces, lo demás termina siendo algo que está en el alrededor nuestro, pero que a mí no modifica nada de lo que significa trabajar en la semana, preparar un partido, y la búsqueda de una sola cosa que nosotros tenemos, que es la búsqueda de ganar partido. Gracias.